Buenas noches, gracias. A ver, no quiero quedar mal con nadie, estamos en una ciudad bilingüe, Bonanit, gracias. A ver, entre unos y otros, para todo el mundo, buenas noches, gracias. ¿Cómo están ustedes? Chesudaca de América del Sur, Colombia y Argentina, Diana, Barcelona, Postigas, a Palma del Aire, que es una fiesta. Chesudaca de América del Sur, Chesudaca de América del Sur, Colombia y Argentina, 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 oh oh, cuando mires a los ojos al sol, oh oh, cuando recuerdes tu tiempo venido, mariachi, oh oh, cuando puedas ver un cielo rojo, oh oh, cuando los niños te piren sonrisas, oh oh, cuando los viejos saludan tu arte, oh oh, Cuando sientas en la teta, ahora ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale enojarte Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Un segundo Serás feliz Un segundo Serás feliz 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 ¡Suscríbete al canal!